Bienvenidos a un nuevo video del propio Matemafísico. Voy a expresar un radical, como expresar un radical como una potencia fraccionaria. En general, un radical tiene un índice, lo vamos a llamar n, una cantidad subradical y un exponente. Entonces, ¿cómo expresar ese radical como una potencia? La potencia nos va a dar la cantidad subradical a elevado a la m sobre n. En otras palabras, es cómo sacar raíces a una cantidad subradical con exponente. Entonces, se divide el exponente por el índice del radical. Entonces, voy a resolver unos ejercicios. Por ejemplo, raíz cuadrada de a a la 5, raíz cúbica de 2 a la 7, raíz cuarta de a a la 3, b a la 5. Aquí, otro ejercicio, raíz cuarta de m a la 3, n a la 5. Bien, entonces, vamos a expresar esos radicales como una potencia donde el exponente es un fraccionario. Entonces, decimos, la cantidad subradical a elevado a la 5 dividido, aquí se supone, o supone no, sino que aquí siempre va un 2, nunca se escribe. Entonces, es igual a la 5 sobre 2. Siguiente ejercicio, 2 elevado a la 7 sobre 3. Aquí, entonces, vamos a aplicar la propiedad de los radicales. Raíz cuarta de a a la 3 por la raíz cuarta de b a la 5. Entonces, esto sería a elevado a la 3 cuartos, b elevado a la 5 cuartos. El siguiente ejemplo, lo mismo, raíz cuarta de m a la 3 por la raíz cuarta de n a la 5. Y esto es igual a m elevado a la 3 cuartos, n elevado a la 5 cuartos. Este procedimiento también nos sirve para hacer simplificaciones y para hacer otro tipo de ejercicios que más adelante subiré un video de eso. Entonces, esta es la forma de expresar un radical como una potencia con exponente fraccionario. Gracias, hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal. Es gratis.